Pero ponga pedido frescudo y encamela un pedo en salsa Porque es sabor a comida, con la puerta argentina El chaco rico porque los muchachos le decimos Y dale sabor a comida ¡Haga frío! 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 ¡Acoberto! 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 A mí me gusta el chingo con vino y el pescado, un buco del limón, con pimienta y orejana, Y el arroz con mamá en mi cocido para ponerme en su lado